El torneo contará con la participación de equipos de varios países europeos, entre ellos Inglaterra, Bélgica, Irlanda o España. Se trata de los equipos de escapa con el patrón belga Michael Reading, el patrón inglés Roger Carlson que llega junto al polista, Nacho González, Silex del irlandés Richard Fagan, Santa Quiteria con los hermanos Gonzalo y José Entrecanales y Santa María, con Tomás Fernández Llorente y Pedro Fernández Llorente, equipos que se convertirán en los grandes animadores de esta temporada en Soto Grande. El calendario de torneos establece que el memorial José Ignacio Domecq se jugará del 23 al 31 de marzo, mientras que el memorial Conde de Guaqui se disputará del 5 al 7 de abril. Los torneos de la temporada de primavera fueron bautizados con los nombres de personas fuertemente vinculadas al polo y a la urbanización gaditana de Soto Grande. Así el memorial Conde de Guaqui se celebra en memoria de Alfredo de Goyenech y Moreno, Conde de Guaqui y Marqués d'Artasona, que fue un consumado jinete. El memorial José Ignacio Domecq, por su parte, se celebra en honor de José Ignacio Domecq González, reconocido bodeguero y polista andaluz que llegó a tener cinco goles de handicap. Santa María Polo Club pretende de esta manera rendir homenaje a estas dos destacadas personalidades tan vinculadas al mundo del caballo, al polo y a Andalucía. El club pretende configurar una atractiva temporada de primavera que además de contar con un altísimo nivel de polo también tendrá una variada oferta de ocio para los visitantes y amantes del polo. Así podrán seguir prácticamente a pie de cancha la evolución de los partidos desde las terrazas anexas al bar en el exterior del pabellón principal.